Tras la victoria contra los persas en las guerras médicas, Atenas se había convertido en la ciudad-estado más poderosa de toda Grecia. Y se lo había hecho notar a aliados y enemigos, usando el tesoro de la Liga de Delos, que debía haberse guardado para defenderse de los enemigos, en la construcción de un gran templo en honor a Atenea, el Partenón. Pero además del Partenón, hay mucho más en la Acrópolis. A su alrededor se alzan dos templos sumamente importantes. Hoy vamos a asistir a una historia de templos griegos, de formas extrañas, columnas convertidas en mujeres, teatros y ciudades con una trama regular. Te invito a retroceder 2.500 años en el tiempo y conocer el arte griego, la cuna del arte occidental. Bienvenido a Daniel Alaparato. En el vídeo anterior analizamos el Partenón, probablemente el templo más importante de toda Grecia, con permiso del templo de Artemisia de Éfeso, una de las siete maravillas del mundo antiguo, pero que hoy se encuentra totalmente destruido. Antes de que se terminara de construir el Partenón, se decidió reformar el acceso a la Acrópolis y construir nuevos templos. Para ello se comenzó a erigir una nueva entrada ceremonial al recinto más sagrado de la ciudad. Se trataba del Propileo. Para ello, el arquitecto Nesicles proyectó dos fachadas de estilo jónico similares a las de los templos, que servirían de entrada majestuosa a la Acrópolis. El impresionante escenario debía dejar a la gente muy crazy, para mentalizarse de que estaban entrando a un lugar mágico y especial, el lugar donde habitaban los dioses. Cada año, a través de la amplia escalinata que subía hacia la Acrópolis y que cruzaba bajo el Propileo, se celebraba la procesión de las Panatenaicas, una de las fiestas religiosas más importantes de Atenas, en la que un gran número de ciudadanos ascendía a la Acrópolis. Justo a la derecha del Propileo se erigió, sobre un gran pedestal de sillares de piedra, un pequeño edificio de gran importancia, el Templo de Atenea Niké. También fue proyectado por el arquitecto Calícrates, uno de los autores del Parthenon, con objeto de conmemorar la victoria, es decir, la Niké, contra los persas durante las guerras médicas, en las que los griegos crujieron a los persas dejándoles bien clarito quién mandaba en Grecia. Se trataba de un pequeño templo muy simple, tetrástilo, y con columnas tanto por delante como por detrás, anfipróstilo. El acceso al interior presenta una entrada a Inantis, con dos pilares en lugar de dos columnas, pero lo más destacable es la innovación en la forma de las columnas. Calícrates introdujo un nuevo estilo propio de Jonia, el estilo jónico, con columnas más altas y delgadas, basa en la zona inferior y capiteles con dos volutas. Además, en el arquitrabe eliminó la alternancia entre trigrifos y metopas, permitiendo que se pudiera esculpir un largo friso corrido, sin interrupciones, donde se grabaron escenas de la guerra contra los persas. Un templo pequeño, sencillo y elegante. Pero sin duda, el edificio más extraño de la Acrópolis es el Erecteion, que ya tiene raro hasta el nombre. Mientras que el Partenón, el Propileo y el Templo de Ateneaniqué siguen los patrones estándar de los edificios griegos, el arquitecto Nesicles se tomó unas copillas de más y tuvo una idea loca. Y cuando digo loca, me refiero a… muy loca. La idea básica es la de un templo próstilo, pero al cual se le han añadido dos pórticos de tamaño desigual en la zona posterior, rompiendo completamente la simetría y la armonía. Y por si fuera poco, no son solo desiguales en planta, sino también en alzado. E incluso uno cuenta con columnas y el otro con cariatires. Una idea loquísima que tuvo que darle más de un problema a Nesicles, porque con lo conservadores que eran los griegos, no tuvieron que abrazar con entusiasmo un edificio tan extraño. El estilo fue nuevamente el jónico, con frisos corridos y capiteles convolutas. La cela principal estaba dedicada a Atenea Polias, y seguramente albergaba una estatua de la diosa en su interior. Y ya sabéis que Atenea era la patrona de la ciudad. La cela posterior estaba dedicada a Erecteo y Poseidón, y a ella se entraba a través de un gran pórtico lateral, rematado también con un estilo jónico. Según la mitología, Erecteo había sido el fundador de Atenas, y Poseidón, el dios de los mares, también tenía un hueco en el corazoncito de los atenienses. Atenas controlaba los mares con su enorme flota, y sabían que debían honrar al dios del mar, porque además de proteger la flota de los atenienses, el pobre seguro que lo había pasado muy mal, cuando perdió frente a Atenea el concurso para ser el patrón de Atenas. Y finalmente, el Erecteo también tiene el impresionante pórtico de las Cariátides, una especie de balcón techado en el que las columnas fueron sustituidas por estatuas femeninas, esculpidas con una impresionante técnica de paños mojados, creando una textura de los pliegues en la ropa increíblemente realista, algo que veremos en los vídeos sobre la escultura griega. A pesar de la curiosa forma del Erecteion, la forma básica del templo se mantuvo en la inmensa mayoría de los que se construyeron en Grecia durante los siguientes siglos, incluso cuando la moda fue el orden corintio. En esta última etapa, los capiteles pasaron a estar decorados por frondosas hojas de acanto y las columnas se hicieron más altas y más delgadas, dándole un aspecto aún más estilizado a los templos, aunque los estilos anteriores también siguieron utilizándose. El impresionante templo de Apolo de Dídima del periodo helenístico es una muestra. Se construyó en estilo jónico, pero se trata de un gigantesco templo díptero y de cástilo con columnas de casi 20 metros de altura. Pero lo más curioso es que a pesar de que el templo debía tener tejado, la cela no. La cela la habían convertido en un gran patio al aire libre, y dentro construyeron un templete para el dios Apolo. En el periodo helenístico, a los dioses les daba igual ya todo. Estaban de vuelta y media, a la mierda la armonía, a la mierda la contención. Lo que ya les molaba era tirarse el rollo a tope y mostrarle a todo el que pasaba por allí que ellos eran los cracks en todo, ya fuera haciendo edificios gigantes y horteras, ya fuera haciendo esculturas que te dejaban extasiado con su potencia interna, o ya fuera porque venía Alejandro Magno a conquistar tu reino y, posteriormente, tu corazón. Pero volvamos a Atenas. La acrópolis está en el centro de la ciudad, y más allá de sus murallas se extendía una antigua y caótica urbe de casas construidas con materiales pobres y baratos, como la mampostería irregular y el adobe. Los griegos pusieron especial empeño en sus edificios públicos, pero pocas veces mostraron tanta perfección en sus viviendas. La mayoría de las ciudades, como Atenas, seguían un plano urbano irregular, con calles estrechas y laberínticas. Pero no siempre fue así. En muchas de las colonias de nueva construcción aplicaron un plano ortogonal o regular, también llamado plano hipodámico. Aunque los griegos no fueron los primeros que lo inventaron, sino los egipcios, que ya en el siglo XIX a.C. levantaron las primeras ciudades regulares. Pero los griegos lo popularizaron por el Mediterráneo, llevando esta nueva forma de construir ciudades hasta la península itálica, donde la copiarían los romanos y, a su vez, la expandirían por toda Europa. El plano de la ciudad de Mileto es uno de los más famosos, por lo bien que se adaptó a una península muy irregular. En el siglo V a.C., el urbanista Hipódamo puso en marcha este modelo en la nueva ciudad de Mileto, organizando las nuevas calles en una retícula regular. Y además, el bueno de Hipódamo rodeó toda la urbe con una potente muralla para que no les conquistara ni Perry. Pero tengo que deciros que Alejandro Magno, que era un genio, que era un máquina, que era un figura, que era un crack, que era un mastodonte, logró tomar la ciudad. En la zona central es donde se encontraban los principales edificios públicos, como los ágoras, la estoa o el voleuterion. Hacia el norte y hacia el sur se extendían las manzanas de viviendas, todas ellas cuadrangulares, permitiendo organizar muy bien el espacio y moverse de una forma rápida desde el exterior de la ciudad hasta el mercado. Este tipo de urbanismo cayó en desuso durante la Edad Media, porque necesita de un poder central fuerte, de alguien que diga claramente que aquí no se puede construir y que aquí sí, y que si alguien construye su casa donde no debe, se la echan abajo y le dan una colleja. Pero de nuevo, a partir del siglo XIX, con el fortalecimiento de los estados, los planes regulares volvieron a entrar en auge, y los ensanches de casi todas las ciudades, como el de Madrid o Barcelona, se planificaron siguiendo este antiquísimo esquema. Este sistema tiene sus ventajas, ya que garantiza que no va a haber calles sin salida y que las calles no van a ser demasiado estrechas porque alguien es un listo y hace que su casa ocupe la acera, pero también tiene sus inconvenientes. Mucha gente se orienta mejor en las calles irregulares, que son más fáciles de distinguir que las calles regulares, donde en muchos casos casi todas las manzanas se parecen. En mi caso, soy de los segundos, de los que se pierden. Y no nos podemos olvidar del teatro, que era uno de los lugares principales en las ciudades griegas. Una construcción 100% Helena, y que ha sentado las bases de la arquitectura para los espectáculos públicos desde entonces hasta hoy en día. El Teatro de Pidauro es el mejor conservado de ellos, aunque se levantaron teatros en casi todas las ciudades griegas. Y los romanos, que eran unos cracks copiando ideas, les gustó tanto el tema que con pequeñas variaciones también se pusieron a construir teatros como locos. Eran construidos con una planta ultra semicircular, situándose el graderío alrededor de un espacio central llamado orquestra, que a pesar de lo que parezca, no era donde se actuaba. La orquestra era el lugar donde se situaban el coro y los danzarines, que hacían el acompañamiento musical, mientras que realmente se actuaba en la escena, tras la cual estaba el almacén y el vestuario. Estos edificios se construían aprovechando la pendiente de una ladera para apoyar las gradas, que estaban inclinadas, de forma que todos los espectadores tenían una buena visión del escenario y gracias a su forma ultra semicircular también se lograba una buena acústica. En un principio los teatros se construían en madera, pero posteriormente pasaron a erigirse en piedra, que aunque era más cara, también era mucho más duradera. Y es que además no se te clavaban astillas en el culo, lo cual era de agradecer. En sus primeros momentos se actuaba junto al nivel del suelo, pero cuando se empezaron a construir en piedra se elevó el escenario, dejando un espacio entre la orquestra y la escena, el proscenio. Pero más allá de los teatros podemos ver la influencia de los cánones arquitectónicos creados por Grecia en prácticamente todo el mundo. Y es que, además de grandes arquitectos, Grecia dio impresionantes artistas que llevarían la escultura a un nivel nunca visto. Grecia iba a demostrarle al mundo quién mandaba tanto en la piedra como en el bronce. Porque si Grecia te vasila, tú te callas y lo asimila. ¿Y tú? ¿Eres de los que se pierden en las ciudades con un trazado regular? ¿O tienes el superpoder de la orientación? ¿O eres de los que se pierden vayan donde vayan? Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya resultado útil. Si es así, no te olvides de dejarle un buen like y de compartirlo. ¡Gracias!